Música Yo en Alpes es tan morrenas, tan grandes, tan inmensas, no las conozco. Es un descubrimiento para mí, vamos, inmenso. Es lo bonito de este camino, que tienes que andar con cuidadín y bueno, con la vista de la morrena ahí abajo, da la imagen, la impresión de que en cualquier momento se va, pero bueno, con cuidadín se pasa y bueno, camino para adelante. Roberto forma parte de un grupo de nueve excursionistas de la península que junto con dos guías de alta montaña están aclimatándose. Este es el valle de Aksu y bajando del glaciar podéis ver un pequeño pero ruidoso río, el Aksu. Al otro lado hay varios picos pedregosos, el monte Viatown, el trapiedze y el gumachi. Cuando subamos por el glaciar, a la derecha, podremos ver una gran montaña, el Gantugan, el pequeño Matterhorn. El pequeño Matterhorn. Música Estamos subiendo por uno de los inmensos valles del Cáucaso, frontera entre Europa y Asia. Concretamente nos encontramos en la vertiente norte, llamada Ciscaucasia, en la República Rusa de Carbino-Valcaria. Nuestra excursión comienza un par de días antes, a pie del caudaloso río Adilzú, rodeado por frondosos bosques de pino rojo. Para acceder a las montañas, y debido a que son frontera con el país vecino de Georgia, hay que pasar unos exhaustivos controles militares. Nuestro punto de salida es una vieja residencia para los miembros del partido de la antigua Unión Soviética. Para no transportar demasiado peso en la espalda, ya que llevamos tiendas y toda la intendencia para cuatro días, suele alquilarse un caballo que llevará la carga más pesada. A medida que nos adentramos por el valle de Adilzú, empezamos a disfrutar de su belleza. El Gantugán, de 4.600 metros. Este recorrido solo es para llegar al pequeño campo base, a partir del cual haremos un par de ascensiones por la zona. Las dimensiones del lugar son tan o más grandes que los valles alpinos. Las cumbres que nos rodean superan los 4.000 metros de altitud. De momento acampamos al lado de donde pastan los caballos, debajo de una gran morrena. ¿Ha quedado? ¿Te gusta el cuarto de estar? Camino bien. No sé qué hubiera sido si los caballos, la verdad. Bueno, al final no ha costado tanto y lo que me alegra es la aventurilla esta, que pensaba que no ibas a estar tan salvajita, ¿no? Después de un buen desayuno en la tienda del comedor y con un día radiante, todo el mundo se pone en marcha para la primera ascensión de la jornada, que va por la morrena. Detrás aparece un inmenso cono de color blanco. Es el Elbrus, la cima más alta del Cáucaso y para la que todo el mundo se está aclimatando. Lo asemejo a mí, es un solitario no solitario, ¿no? Ya ves que está bien acompañado, es un monstruo inmenso. Y bueno, según hacemos la aclimatación esta, es decir, bueno, ese cacho monstruo podrá con nosotros. O realmente lo disfrutaremos y es precioso. Estamos en el glaciar de Yontugán, está bastante roto, con bastantes grietas, y además salen piedras volando por ahí de vez en cuando, y hay que andar con ojo. Pues me parece alucinante, de largo y bonito. A ver si no se nos estropea el tiempo y disfrutamos también la bajada. Están ocultas, hay que tener cuidado. Una fuerte pendiente conduce a todo el grupo hasta el collado de Yontugán, situado a 2.483 metros de altitud. En ese preciso instante comienza a diluviar con gradizada incluida. Este mal tiempo viene de Georgia. Es porque no les gustamos. Esto es típico, por la mañana hace buen tiempo, sale el sol, y al cabo de dos, tres horas se pone a llover. Y un par de horas después vuelve a salir el sol. ¡Bien! 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 Y arriba hasta llegar a la inmensa llanura, situada detrás del collado. Un mensaje espectacular. Muy bonito, lástima del tiempo, pero muy bonito. A este lado tenemos Georgia, y al lado izquierdo tenemos Rusia, que están en pugna. Y tenemos muchos problemas con los permisos. Horas y horas. El mundo de Georgia Está bien. Bueno, no es tan cómodo, pero está más libre. Yo estoy muy a gusto. La verdad, está muy buen ambiente, un buen rollito entre todos y está muy bien. Y yo hace mucho tiempo que me salía y esto, este año, está pareciendo fabuloso. Cuando he estado en Alpes, pues también están muy a gusto los servicios, pero creo que estoy más a gusto de aquí. Al día siguiente, la mañana vuelve a despertarse Serena y el grupo empieza la subida en dirección a la cumbre del trapez de 3.665 metros de altitud. Pero antes hay que pasar por entre unas casetas de madera que alojan a científicos rusos. Esta estación científica se abrió hace unos 40 años, en 1968, por la Universidad Central de Moscú. Construyeron tres casetas, pero en el 2009 una luna las destruyó y en el 2010 se volvieron a construir. En 1930 el glaciar llegaba detrás de la caseta azul y desde entonces no ha parado de retroceder. Actualmente se reduce a unos 2 metros cada año. El fuerte desnivel que hay que ganar para subir hasta arriba de la morrena supera los 150 metros. En verano vienen grupos de turistas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia a la región del Cáucaso. Son grupos muy diversos. Unos son de turistas adultos, pero también hay algunos que son alumnos de escuelas. Es fantástico. La cordillera del Cáucaso es un ecosistema privilegiado, ya que conserva más de 1500 plantas autóctonas y la diversidad de valles cerrados hace que existan 50 etnias diferentes. Detrás tenemos la gigantesca montaña del Elbrus, que con sus 5.642 metros de altitud es el pico más alto de todo el Cáucaso. Vamos a cruzar el glaciar, iremos al collado y tomaremos una pendiente de nieve hasta la cima. Está a 3.500 metros, o quizá 3.600. Depende del tiempo. Si es malo es como si hicieras un 4.000, pero espero que haga bueno. La gran cantidad de grietas nos obliga a ir encordados, algo poco habitual, ya que en los últimos años había mucha más nieve. Todo ello hace que Valeri se avance para comprobar si se puede pasar por la rimaya, es decir, el punto donde el glaciar se despega de la roca. Estamos a una buena altura, 3.600 metros, y aquí tenemos la cima del trapez. Pero nos hemos encontrado con una gran ruptura. Hay un puente de nieve. Lo he probado, pero la nieve no es nada consistente. Es muy peligroso continuar, ya que tenemos que pasar primero por un puente y luego por otro. No es posible continuar el ascenso. Lo siento. Nos volvemos y ya lo probaremos el año que viene. De hecho, el objetivo no es subir a la cima, sino coger confianza con los crampones y caminar en altura. Ambas cosas han sido completamente alcanzadas. Yo no había hecho cosas de esas, o sea, que bueno, tampoco, la pena es que no hemos podido culminar ningún monte, pero bueno, no ha estado mal como experiencia. El paisaje es muy bonito. Unas cascadas y unas... esa grieta yo no las había visto en mi vida. De regreso al campamento encontramos muchas más tiendas, muchas más personas, que vienen a pasar unos días en este lugar. Nosotros al día siguiente nos vamos y regresamos al Valle de Baxán para iniciar la ascensión al Erbros. Gracias. Gracias. Gracias.